Exactamente, esa es la canción que les vamos, pero ¿les gusta la salsa? Otra vez les pregunto, ¿les gusta la salsa? Pues hoy quiero que se agarren de su pareja, que hagan lo que quieran, que bailen, pero que me demuestren que saben bailar salsa. Quiero que, pues, no sé, pero quiero que esto lo disfruten, ¿ok? Y empezamos a la una, a las dos, a las tres. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tu le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, si tuvieras fe, como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Yo le diría a las mujeres, muévete, muévete. Y a todos los hombres los moverán, los moverán, los moverán. Y a todos los hombres los moverán, los moverán, los moverán. Y a todos los hombres los moverán, los moverán, los moverán. Y a todos los hombres los moverán, los moverán, los moverán. Si tuvieras fe, tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe, tuvieras fe como grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Yo le diría a las personas a sonreír, a sonreír, yo le diría a las personas a sonreír, a sonreír. Y yo te aseguro que sonreír, a sonreír, a sonreír. Que sonreír, a sonreír, a sonreír, yo te aseguro que sonreír, a sonreír, a sonreír. Yo te aseguro que sonreír, que sonreír, que sonreír.